Cada año, muchas mujeres embarazadas son infectadas con sífilis en la República de Panamá. De acuerdo a los especialistas, la situación es preocupante. No es concebible que aún en el siglo XXI tengamos enfermedades que pueden ser detectadas y tratadas y curadas, porque la enfermedad se cura. Según el Ministerio de Salud, el año 2016 cerró con 779 casos de sífilis en mujeres en estado de embarazo. La provincia de Chiriquí lideró la lista con 191 casos, Panamá Metro con 119 casos y el distrito de San Miguelito con 96 casos. Con un simple examen de BDL, que se llama de laboratorio de prueba de sangre, inmediatamente nos está diciendo que esa mamá tiene el riesgo de tener sífilis. Y a esa mamá y a ese papá hay que ponerle una sola inyección que se llama vencetacil, que es una penicilina. En caso de que una madre tenga sífilis y no se detecte la enfermedad y el niño nazca, usualmente la mortalidad está en el orden del 30%. Quiere decir que uno de cada tres niños va a morir. En lo que va del año, 50 mujeres en edad reproductiva han sido diagnosticadas con sífilis y solamente se han reportado 34 casos de madres que le transmiten sífilis a los fetos, lo que se conoce como sífilis congénita. El bebé que nace con sífilis congénita no va a producir nada el resto de su vida, no va a poder trabajar, va a ser una carga para el Estado, para su familia, para la comunidad, va a producir gastos aproximadamente en un millón de dólares. Si una madre le pasa esta infección al bebé durante el embarazo, el recién nacido podría padecer de muchas complicaciones como problemas en el corazón, daños severos en el sistema nervioso, paladar hendido y deformaciones en los huesos. Con cámara de Cristian Setur, Félix Antonio Chávez, Next Noticias.